sigue avanzando la estrategia de rusia con respecto a su armamento y su tecnología y algo que evidentemente preocupa sobre todo a eeuu y es que dentro de la carrera hegemónica a pesar de que algunos expertos afirman que la competencia es entre eeuu y china también es verdad que la tecnología rusa puede servir de una palanca importante a la mano de obra china y esto se podría ver reflejado en la inteligencia artificial que errumpe por ejemplo con fuerza en rusia antes de empezar los invitamos a que nos sigan en nuestra red de facebook donde vamos a empezar también a subir vídeos y también a publicar diferentes temas y asuntos relacionados con la geopolítica actual ahora sí comencemos la inteligencia artificial gana espacio en rusia en todos los ámbitos desde el sector de la defensa hasta la producción de drones y la domótica el conjunto de tecnologías para automatizar una vivienda y es que la innovación tecnológica que ofrece enormes beneficios suscita algunos temores que iván anstev director ejecutivo de radar mms empresa tecnológica líder del sector ruso se encarga de disipar el progreso enfatiza el director no destruye a la humanidad y no quita empleos antes de los automóviles el hombre usaba los caballos los coches no destruyeron a la humanidad antes no existía la telefonía móvil llamábamos de teléfonos fijos los celulares no destruyeron la humanidad es su perspectiva en algo que de todas maneras es una apuesta clara de rusia y que podría tener cierto impacto en la sociedad rusa primero con la inteligencia artificial subrayó sucede lo mismo optimizan algunos procesos para liberar recursos que se redirigen a otra cosa y eso les permite progresar un robot nunca podría sustituir la capacidad intelectual del humano termina consignando radar mms con sede en san petesburgo produce avanzados sensores drones helicópteros para distintos usos desde la exploración de minerales hasta la vigilancia de grandes extensiones de territorio y sistemas de navegación aérea sus vehículos no tripulados cuentan con un innovador sistema con inteligencia artificial y redes neuronales que le permiten conocer y reconocer objetivos clasificarlos y eludirlos en pleno vuelo como sabemos para vladimir putin tal vez el país que adelante o consiga un tema de desarrollo en la inteligencia artificial es el país que se vuelva la primera potencia del mundo la empresa presentó en la feria de internacional de defensa army que se celebró recientemente en rusia el proyecto de un dronopuerto un aeropuerto para drones un concepto que prescinde del operador en muchas tareas como el transporte de carga la vigilancia la seguridad aérea el dron despega vuela por el trayecto establecido aterriza carga y todo sin la participación del humano en la actualidad la tendencia es la rapidez y la calidad del contenido y del procesamiento de la información explica ansev otro rubro en el que se posiciona es la magnetometría con inteligencia artificial y redes neuronales para la prospección de minerales yacimientos de petróleo y gas hallazgos arqueológicos y otros en esta área que supone la recolección de datos de un vasto territorio el procesamiento manual de los datos no puede dar resultados de calidad se requiere el uso de inteligencia artificial y redes neuronales que procesan toda la información e indican el lugar en el que se encuentra el yacimiento las anomalías magnéticas o por ejemplo un barco hundido terminó sosteniendo el especialista y el tema tal vez relevante desde el punto de vista social es la domótica con más de 15 años en el mercado de las casas inteligentes y con más de 500 proyectos desarrollados ansev dice que sus sistemas que integran sensores placas electrónicas y otros equipos ayudan a ahorrar hasta un 35 por ciento de electricidad el usuario puede controlar todo este sistema en tiempo real desde su teléfono móvil o su tablet la tecnología según explica el director ejecutivo puede usarse tanto en una casa como en un edificio e incluso en barrios enteros pero esto no es todo el avance tecnológico en rusia se puede usar para diversos fines de hecho radar mms desarrolló también boyas marinas avanzadas que pueden formar una red neuronal para procesar la información que recogen y hacer previsiones además de medir la concentración de sal las temperaturas a distintas profundidades la velocidad y la dirección de la corriente sus sensores especiales pueden avisar del vertido de petróleo sustancias químicas u otros contaminantes hoy por hoy la inteligencia artificial podrá reducir la participación del humano en estos procesos como el manejo de los aviones helicópteros misiles drones o robots y esto evidentemente tiene una repercusión en la armada rusa entre estos también el caso es el procesamiento de grandes cantidades de datos y es que precisamente hablando de esta situación la flota rusa de drones militares superará las 2.000 unidades en el 2021 el número de vehículos aéreos no tripulados en la fuerza armada de rusia superará este año los 2.000 según declaró el ministro de defensa del país sergyei soigú el número de drones en nuestras fuerzas armadas superarán el umbral de los 2.000 este año dijo soigú en declaraciones al canal de youtube solo vio of life transmitida por el canal también rosilla 1 señaló que el ministerio de defensa ruso elaboró un enfoque unificado para drones del ejército todo esto se llevó a cabo en el foro técnico militar internacional army 2021 que fue celebrado en las afueras de moscú el ejército ruso también utiliza los drones de reconocimiento for post y los drones de combate orion y planea ampliar su flota evidentemente esta situación se da desde el punto de vista de que occidente también está mandando demasiados ejercicios militares muy cerca de rusia o de hecho muy cerca de sus aliados tal vez por eso el enfoque de vehículos no tripulados podría servir para mantener a raya o recolectar información en lugar de llegar a un conflicto mucho más complicado de hecho sin ir muy lejos acaban de empezar en chequia los ejercicios militares de la otan el ejercicio ample strike que opera con participación de militares de nueve países de la otan comenzó en la república checa según informó el ministerio de defensa las maniobras militares internacionales en las que se forman parte unos 500 militares de chequia y unos 200 colegas de ocho países de la otan arrancaron el 30 de agosto y se prolongarán hasta el 19 de septiembre según explica el comunicado se precisa que el ejercicio aparte de chequia participarán militares de alemania francia hungría eeuu eslovaquia países bajos polonia y el reino unido ante esta situación que opinas tú los avances de rusia ponen en jaque las intenciones de eeuu de mantenerse a la vanguardia de esta situación acaso china también no puede tener una propuesta tecnológica debido al auge que está viviendo en este momento o es que en realidad también podrían ser tomados como simples pretextos para aumentar la tensión entre estos países déjanos tu opinión abajo en los comentarios y antes de terminar con el vídeo queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto muchas gracias por su inmenso apoyo gracias por ver nuestro vídeo recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima